Para mi es un orgullo ser Tamaulipeco, ¡arre porque nos alcanzan! Soy puro Tamaulipeco Mauricio Navarro Sustaita Don Mauricio Mire Don Mauricio, ¿y está haciendo escobas de qué? De Rosita Esta viene de los ejidos, ciertos ejidos Aves de Yurdina, el solton Matías García Y son de los donde vienen más ¿Pero es por temporada o todo el año? ¿Es la temporada que hace escobas? No, la temporada comienza casi en agosto En agosto Y se termina en diciembre Pero yo compro o acumulo espiga Para tener todo el año Mire nomás que bueno ¿Pero en cuántos meses usted está haciendo escobas? Con unas... No muchas, pero unas tres mil si llega al año No hace muchas, pero nada más tres mil Y son escobas De hecho yo iba pasando por aquí Y no me llevo una porque voy bien cargado Al menudeo ¿Vale? Al menudeo, no al mayoreo Con vivos familiares Y te han repartido escobas Ahí de un regalo ¿Verdad? Sí Un presente ahí Es que en serio ahorita Si estoy aquí con el señor Cuando me lo dices Porque yo iba a pasar Ya me iba a ir De hecho le hablé al taxi Espero que no se enoje el señor del taxi Ya no me vio Y vi las escobas ahí Y llama mucho la atención En serio que como que para yo llevar una escoba Y regalarla Así como que porque son artesanos De rosita me hice el material O sea que tiene el ojerío Ahí ni como batalla con esas escobas Que son escobas Hechas artesanalmente aquí con el señor Digo me metió a hacer que hasta su casa Este es de lo mejor que hay Es lo mejor ya ven Y dura una escoba más o menos Como cuanto tiene tiempo ahí de duración Cuanto dura más o menos Pues por ejemplo Un mes y medio Pero barriendo puro Casi para puro patio Puro patio con hojitos así Tierra y todo eso Andile En piso casi Si se barre pero Es especialmente para el patio Para el patio de tierra Si de tierra Y esta bueno pues mire Aquí estamos en Jamoá de Tamaulipas Y bueno que bueno Yo les digo Yo ando haciendo todo esto Dios me pone a la gente en el camino Y para eso esta espuelas y caballos Para mostrar a nuestra linda gente Tamaulipeca Y 100% Están acá atrás de escobas así Un chorro escobas eh Bueno don Mauricio Pues lo dejo trabajar Y ya me voy para Victoria Ajá Y pues mire Diosito me lo bendiga mucho Igualmente Y la raza que quiera comprar escobas Bueno aquí vamos a sentarnos el gol Es donde está el El hotel Posada de los Reyes A mano derecha También en frente de la plaza Siempre tiene escobas ahí verdad Si siempre Ahí las van a ver Para que se lleven Y apoyen ahora si Compren este Bueno aparte No me voy a preguntar el precio ¿Cuánto vale ya? 40 pesos 40 pesos Eh Para que vengan y se surtan unas cuantas Y se las lleven y las regalen Como dicen Porque si vale la pena Este Comprar artículos Tamaulipecos Y Pues ahora si que Ahora si son garantía De que van a dejar sus patos Bien limpiecitos Exacto Bueno Aquí estamos Un solo para toda la raza de Estados Unidos Que nos sigue ahí Ya voy a ver a mucha raza que por ahí Gracias por seguir la página Y que por ahí vamos a estar en En varios eventos en todo diciembre Ya les dije no se si aguante Pero a partir del 12 Hasta el 3 de enero Voy a andar todos los días En diferentes municipios de Tamaulipas Y muchas fiestas Y muchos eventos Y para que ustedes los puedan ver aquí Por Escuelas y Caballos Dios me los bendiga Y arre porque nos alcanzan Para mi es un orgullo Ser Tamaulipeco Arre porque nos alcanzan ¡Gracias!